Según una tesis del equipo especial de fiscales contra la corrupción, el expresidente Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal que creó una red de inteligencia paralela para destruir información sobre las acciones legales en su contra. Para esto se apoyó en Jorge Hernández Fernández, o como es conocido en estos últimos días, el español. ¿Pero quién es él y cómo logró escalar a las esferas más importantes del gobierno? El español es el sobrino de un empresario llamado Sergio Castellano Martínez. Este empresario compraba terrenos donde habían familias y él se encargaba de desalojarlas. Para eso necesitaba apoyo, no solamente de organizaciones criminales, sino también de miembros de la policía. Es así como por encargo de su tío, el español se muda al Callao y se vincula socialmente con personajes importantes de la planta mayor de la Policía Nacional, y entonces a vivir en complejos habitacionales donde viven policías junto a sus familias y la relación se consolidaba a través de encuentros sociales, partidos de fútbol y parrilladas. Cuando llega el gobierno de Pedro Castillo, varios de estos policías comienzan a ocupar puestos importantes y a través de ellos conoce al sobrino del expresidente, Fray Pásquez Castillo. Este sujeto encuentra la oportunidad de poder meterse tanto en el ámbito presidencial y así va escalando, se convierte en asesor de inteligencia del presidente Castillo por el intermedio de su sobrino. Castillo le pide al español que le ayude a formar un equipo para destruir la investigación que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, Maritza Barreto y el coronel PNP Harvey Colchado seguían en su contra. Carlos Barba es un ex marino con experiencia en inteligencia naval con estudios en psicología. Es contactado por El Español para ayudarle a formar un equipo de espionaje paralelo a pedido de Pedro Castillo. Esta se encargó de agendar una reunión clandestina entre él y el mandatario. En esta reunión se intentó designar como jefe de la dinia Barbadaza, pero este se negó. Así que por sus conocimientos en equipos de seguridad, le encargaron que buscar en el mercado el sistema de vigilancia electrónica Pegasus, que se infiltra en teléfonos celulares y computadoras, todo en coordinación con El Español. Había un plan de copamiento que era de los altos mandos de la Policía Nacional, copamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, copamiento del Ministerio del Interior, copamiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Para ello, coordinó la designación de personas de confianza al frente de instituciones vitales para desarrollar este delito, como la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección General de Inteligencia del Viceministerio de Orden Interno. Además, la tesis de la Fiscalía sostiene que El Español llevó a cabo un plan para amedrentar a colaboradores eficaces de los casos del equipo especial y condotar sicarios para atentar contra la vida de Harvey Colchado y Marita Barreto. En todo este rompecabezas, el excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, tiene cierta cercanía con El Español, a pesar de que este último lo haya negado. Según los chats a los que accedió El Equipo Especial, estos dialogan sobre los ascensos de los generales PNP. De igual manera, alias El Español relató que influyó para que sea designado por Pedro Castillo como comandante general. Tras cumplirse 10 días de detención preliminar, Jorge Hernández Fernández, alias El Español, salió en libertad este miércoles por orden judicial y solicitando acogerse a la colaboración eficaz. Durante su detención, él se da cuenta que las evidencias con su contra eran contundentes porque Carlos Barba entrega toda la información y se va acreditando que lo que dice El Español coincide con lo que había mencionado Carlos Barba. Aunque dan muchas dudas que se irán en esta rocambolesca historia que ha hecho implosionar a la cúpula de la policía peruana por dentro. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.